El Barça no es un equipo ganador. Ya te lo decía en el Insight también, el Madrid, hay que reconocerlo, tiene un ADN ganador. Y el Barça lo ha perdido. En Champions, ¿eh? Lo ha perdido. En el torneo más importante del año. Se puede ganar otras cosas, regularidad, vale, es muy importante. Pero cuando llega el momento decisivo de personalidad, mentalidad, dejarse el alma, incluso tácticamente la concentración del 4-0, pero yo lo digo de verdad, no, no, es que es muy bueno Messi y el otro, oye, pues me da igual, esta noche me da pena, de verdad, como culeos lo digo, me da pena este Barça, mucha pena, porque no le ganamos, en los partidos importantes no ganamos, no estamos a la altura. Y cuando es cuatro años seguidos, que metes la pata y que te echan por la puerta de atrás, ya no hay excusas, ¿eh? A recuperar la mentalidad ganadora. Por tanto, hemos perdido el gen competitivo y hay que hacer no sé qué, pero hasta empieza a pensar que Messi no tiene la capacidad ganadora. Que Messi no es capaz de contagiar a los demás. Ya sé que Suárez, no, que lleva cuatro años sin meter un gol a nadie en la Champions fuera de casa. Que el delantero centro del Barça lleve cuatro años sin marcar un gol fuera de casa. La Champions, es para hacerlo mirar, ¿eh? El mejor delantero del mundo. Cuatro años sin marcar un gol fuera de casa. Y Messi, Messi, Messi ha llevado al Barça a las semifinales. Y Messi ha bajado los brazos a las semifinales. Entonces, a mí me da mucha pena. Y digo, ya no es ni táctica, ni va al verde. No veo espíritu de un equipo ganador. ¿Y el cuarto gol de Dembélé? No creo. ¿Que no metió? En el último minuto que se lo regala. ¿Y los tres que no metió el Liverpool? No, no, no. ¿Y los tres que no metió el Liverpool? ¿Y el palo de Salah? A ver, el Liverpool, el palo de Salah. Sí, sí, sí. Ahí está muy bien. Oye, a la pulpa del fútbol. A la pulpa del fútbol. Sangre fría. A mí, este Barça no tiene el gen competitivo. No lo tiene. No lo tenemos. Y cualquier cosa vale ahora, pero autocrítica de verdad. No hay jugadores que ganen. Fútbol. Ganadores. No hay. Ni Messi, ni historias. Y Messi con Argentina le pasa lo que le pasa. Y con el Barça le pasa lo que le pasa. Me da mucha pena, pero no, Messi no. Messi hoy. Y mirar las imágenes. Hoy Messi no ha ganado él, solo tenía que ganar hoy el partido.